Sí, contento la verdad de tener minutos, vamos arrancando la pretemporada, es un torneo muy bonito que hay que participar y obviamente como siempre tratar de buscar el objetivo que es un título, sabemos que en Tigres la exigencia siempre es jugar finales, ganarlas, intentar siempre estar en los primeros lugares, vamos por buen camino, estamos en la siguiente ronda y ahora pues a descansar un poco y enfrentar al siguiente rival. Quizá este resultado o el resultado en estos partidos no es lo primordial, pero duele ser empatado en tiempo de repulsión. Sí, la verdad que siempre el funcionamiento es lo más importante, pero sí el último gol que nos meten creo que es para trabajarlo, para analizarlo, para corregir ese tipo de errores que te pueden costar caro en una liga, una liguilla, creo que son descuidos que no podemos tener tampoco en ese tipo de torneos, pero bueno, quedamos tranquilos de que avanzamos a la siguiente ronda y que obviamente tenemos todavía la oportunidad de pelear por el título. ¿Puedes describirnos el gol con el que se parta, un gol tuyo? Sí, un gol raro, yo creo que es el gol más raro que he metido, de espaldas, solamente fui a intentar barrer, me estorbar, a intentar que la pelota entrara y al final de cuentas, bueno, espalda o como sea, pero la meto, entonces la verdad contento, pero eso pasa a plano secundario, estamos tranquilos por el funcionamiento, salvo unos pequeños descuidos, hay que estar más atentos, pero seguir trabajando la siguiente para poder ganar la semifinal. ¿Qué tan problemática fue la lluvia? La verdad que nos tratamos de adaptar lo más rápido posible a la cancha, sabemos que jugar lloviendo es súper diferente, la cancha está mojada, la pelota corre mucho más rápido, pero bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible, era para los dos, entonces tampoco nos afectó tanto. Ahora la siguiente fase, ¿qué se me hace en México? Sí, la verdad que una semifinal muy bonita, creo que está contra Cruz Azul, entonces fue un partido muy bueno, es un gran equipo y obviamente trataremos nosotros de avanzar en México, adaptarnos rápido a la altura, a la cancha y dar lo mejor, al final de cuentas vamos a buscar pasar la final para pelear por el título. Por último, es Cruz Azul el rival, fue súper líder en el torneo que se canceló y es el invicto perfecto que va en esta copa. Sí, creo que Cruz Azul ya viene trabajando bien de un tiempo para acá, sabemos que tiene un gran plantel, un gran entrenador también, entonces sabemos que es un equipo muy peligroso, tiene grandes jugadores y viene bien enrachado, sabemos que va a ser complicado, que es un partido difícil, pero también creo que nuestro equipo es suficientemente fuerte para enfrentar a cualquiera y poder pelearle a cualquiera. Gracias, Carly. Gracias. Gracias. Gracias.